La chica está en mi sitio, aquí está mi cosa. Ya le digo, selamu alikum. Selamu alikum. Bueno. Ahora, así la tienda, así la me da un poquito. ¡Uy! ¡No! ¿Para qué le digo? ¿De qué? 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 Ay, la chica. ¿De qué? ¿De qué? Ya, te lo explico. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? La chica. ¿De qué? Sí, mirá. ¿De qué? Pregúe. ¿De qué? ¿De qué? Ah, yo tenemos que ver los huevides. Es... ¿De qué? De lo que por ahí nos bajamos a casa. ¿Los han chica ti? ¿ shuto? ¡Los han chica ti! ¿De qué? ¿Los han chica ¿sí? ¿Los han chica ¿le? ¡Los han chica ti? images yo hice esto es un maestro en la bu Göboz quedan bien y esto está bien y esto que es gran mami, ¿qué es una cosa que me gusta? ¿Udi esto? y lo que pasa y la lilla ¿be este bien? ¿Qué es lo que hace en Perugía? Sí Gracias por ver el video! ¡Mamá, le voy a poner una meza de laic! Ya saben cómo va a hacer el trabajo. ¡Farén! ¡Mamá! ¡Adiós que le voy a dar una meza de laic! ¡¿Claro que es? ¡¿Dice que no me se sabe nada! ¡Vamos a dar 50,000 de laic! ¡No, no, no soy así! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No. y las hijas del magrí y aquí se quedan en la casa y aquí está el transporte y aquí está el transporte pero no se sabe y aquí está mi amor y aquí está el bar y aquí está el bar y aquí está el bar y aquí está ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, no hay que decirle nada! ¡No! Hoy en día te salieron en la escuela de la escuela y de la próxima. ¡Y me ayudé a todos los días, a la casa y a todo lo que me dio. ¡Vale a todos los días! ¡Vale a todos los días! ¡Vale a todos los días! ¡Nos vemos! ¡Vale a todos los días! ¡A la gente! Yo le hice una de las piezas de turquias que me enseñaron en Turquia Pero si no lo conocéis, alhamdulillah Esta es la pieza de Turquia Tienen 4 centígrados en Turquia A ver qué es el aceite de aceite Esta aceite de aceite es muy fría Viene de aceite de aceite de aceite En la leche de aceite de aceite En azúcar de leche En azúcar de aceite Y la leche de aceite Están las chicas de aceite Para probarles el aceite Quiero decirles algo Yo estaba muy confiante Nosotros les llevamos a la lupa, nos llevamos a los aspectos de la vivienda. Y nos gustaría que nos acompañen un ejemplo. Esta mujer es una mujer, es un feliz mujer. Cada mujer se le ha dicho por el amor y por el amor. Nosotros nos damos el poder y nos vamos a deserso. no puede llegar, no podemos llegar a todas las cosas que tenemos que dar al revés, el revés, el sol, los jóvenes y nuestros hijos no se pasen a salir, no es que eso no se pasen, no nos pasen a salir a salir le voy a salir a salir a la noche y nosocamos en casa y nos vamos a tener un corazón Y se me permite que nos ayude a a él, por lo que nos ayude a la gente y mi mamá... Yo, mi mamá... Yo tu mamá... Y yo tu me parecía... Yo tu me parecía la vida... Mi mamá... Y yo, mi mamá... Y yo tu vida... Yo tu mamá... Yo tu mamá... ¡Mua! ¡Mua!